Antes de empezar con el vídeo, te sugiero que te suscribas para que estés al tanto de todas las novedades del canal. Si te gusta mi vídeo dale una manita arriba. Compártelo para que tus conocidos también vean este contenido. Deja tu opinión en los comentarios. Estoy ansiosa por saber que te parece mi vídeo. No olvides seguirme en las redes sociales. Bueno sin más que añadir. Empecemos con el vídeo. Antes de empezar quiero aclarar que no hay mucha información sobre este personaje. Así que si el vídeo dura poco ya saben porque sin más que añadir empecemos con el vídeo. Masiyo Akai es el hermano mayor de Ringo Akai. Aparece en el juego de Tokio Meumeu PS1. Su hermano menor Ringo lo admira. Él y Ringo viven en una isla de reserva natural con la mascota de Ringo, Yuki. Yuki, quien, al comienzo del juego, es el único amigo de Ringo. La apariencia de Masiyo se parece mucho a la de Masaya o Yama. Otras similitudes entre los dos son que sus nombres suenan igual y ambos tienen Ma como sus iniciales.